Bueno, nosotros como lo venimos sosteniendo desde un principio y de acuerdo a nuestro especialista en costo, que es el contador Fernández, a nosotros nos da el precio de 44 y chirola, casi 45, es decir, estamos muy cerca de lo que el bloque oficialista Maestrarrena ha expresado en el acuerdo. Pero nosotros vemos que este aumento de casi el 56% puede impactar muy mal dentro de los vecinos de la ciudad de Paraná. Por eso nosotros hemos elaborado y hemos presentado un proyecto de ordenanza que seguramente lo trataremos en boche, pero lo presentamos además por mesa de entrada, donde lo dividimos en tres partes, es decir, un aumento escalonado a partir de marzo hasta el 31 de mayo, 34 pesos, del 31 de mayo al 31 de septiembre, 39. Y para llegar desde el 31 de septiembre, de final de septiembre, hasta diciembre con el precio de 45. Vemos esto porque creemos que es tocarle el bolsillo a los paranaenses que venimos de pasar una gran crisis económica a través de esto que ha afectado al mundo, que es la pandemia. Y también queremos saber qué va a pasar con el transporte, porque el lunes que viene empiezan las clases, queremos saber, y le hemos pedido al jefe de la bancada del PJ una reunión con el doctor Maximiliano Pérez, que está a cargo de transporte, para saber cómo van a actuar los colectivos, qué frecuencia van a tener, cuántos escolares van a llevar, cuáles son las medidas de protocolo de higiene que los colectivos van a saber. No lo sabemos, le pedimos la reunión, no la dio, no tuvimos la respuesta necesaria, le voy a pedir, se lo pedimos al concejal Elisar, con el cual mantengo una excelente relación, pero bueno, no se dio. Nosotros necesitábamos saber cuál iba a ser realmente el protocolo que van a usar los estudiantes y la gente que va a empezar a trabajar constantemente, docentes y estudiantes.